Hola, buenos días y gracias por venir a esta comparecencia de prensa. El motivo es que hoy hemos realizado una reunión con Antonio, presidente del Colegio de Abogados de Zaragoza, con el cual mantenemos ya una estrecha colaboración mediante un convenio con la Oficina Municipal de Vivienda, que, como ya conocéis, es un pilar básico en la política de atención a la emergencia habitacional y todo aquello relacionado con los desalojos de vivienda habitual de deudores de buena fe o familias en exclusión social. Bueno, la valoración que realizamos del conjunto de la Oficina Municipal de la Vivienda, donde también interviene el Colegio de Trabajadores Sociales y, lógicamente, profesionales y técnicos de Zaragoza Vivienda, es muy positivo. Ya sabéis que el año pasado se abrieron la friolera de 396 expedientes de mediación municipal, lo cual significa un récord desde que existen programas de mediación en Zaragoza, algo que ya presumíamos que iba a ocurrir, y esto corresponde a que ahora se están protegiendo mediante mediación los casos relacionados con arrendamientos, lo que judicialmente se conocen como procedimientos de verbal desahucio. Como ya sabíamos y anticipábamos, bueno, pues esto ha provocado dos tercios más de demanda de lo que habitualmente se tenía que realizar, y eso implica un mayor esfuerzo por parte de los profesionales que participan en la Oficina Municipal de la Vivienda y, por supuesto, a los abogados del Colegio de Abogados, que me imagino que también les habrá dado más trabajo. El convenio es un convenio de 50.000 euros, que es la cantidad que destina Zaragoza Vivienda al mantenimiento de este convenio, que, lógicamente, ya he dicho que la valoración por nuestra parte es positiva, que va a continuar un año más, que es fundamental para la Oficina Municipal de la Vivienda este convenio, y también destacar que la Oficina Municipal de la Vivienda cuenta con fondos del Gobierno de Aragón, que también, a su vez, tiene un convenio con Zaragoza Vivienda, en este caso una aportación más importante que de la que nos hacen por otros programas, que también nos gustaría que estuviera a la altura, pero en este caso está a la altura de la demanda que realizamos. Y nada más. Yo simplemente felicitar al Colegio de Abogados, también, como repito, a los profesionales de Zaragoza Vivienda y al Colegio de Trabajadores Sociales por el trabajo que están realizando, que me consta que no es sencillo, el haber conseguido que ninguna de las 396 expedientes hayan terminado en desalojos forzosos, también dejar claro que existen un montón de expedientes abiertos, aún no resueltos, y algunos con fechas señaladas de desahucio para… Hace poco me escribían de estos desahucios que tenían señalado algún desahucio para el día 20 y pico de este mes, luego para que veáis con la celeridad que hay que trabajar en la oficina y con las dificultades diarias. En estos momentos podremos hablar de que tenemos unos 80 casos vivos y en estos momentos no dispongo de las cifras concretas, pero unos cuantos de estos casos vivos serán varias decenas con fechas ya señaladas de desalojo. Y sin más, le paso la palabra a Antonio, como decía, presidente del Colegio de Abogados de Zaragoza. Gracias. Necesariamente también desde el Colegio de Abogados hacemos una valoración muy positiva de la relación que se inició allá hace un tiempo con el Ayuntamiento de Zaragoza y en el que, como ha dicho el señor concejal o consejero, el Colegio de Trabajadores Sociales también colabora activamente. Fíjense que cuando cualquier familia tiene problemas sobre su situación en la vivienda, cuando tiene ya no solo el riesgo de que puedan echarlo de su vivienda, sino cuando ya incluso procedimientos judiciales, ya no solo estamos hablando de un problema jurídico, no solo es un problema económico, no solo es un problema social, sino que es un problema también humano y además de gran calado. Consecuentemente, la intervención que yo creo que deben de hacer las administraciones, en este caso el Ayuntamiento de Zaragoza, y por qué no decirlo también el Gobierno de Aragón, prestando una red de asistencia y de ayuda para ver cómo se solucionan esos problemas muy concretos, es más que necesario. Y más en los últimos años, donde hemos vivido, y es algo evidente en España, esta situación de la burbuja inmobiliaria, la crisis económica que ha afectado a muchas familias. Una sociedad no la podemos mantener consolidada, ¿verdad? Sí, tenemos una creciente bolsa de familias, de personas, donde algo tan elemental para todos nosotros, como es tener una vivienda, corre riesgo sobre su mantenimiento. La intervención que hacen los abogados, por centrar un poquillo, si me permitís, en estos convenios, es simplemente de mediación con un carácter más o menos técnico. Esto es, ante el problema que se suscita ante la entidad bancaria, que va a instar o ya ha instado un proceso judicial hipotecario para o bien reclamar lo que se le debe o recuperar la vivienda como garantía hipotecaria, la intervención de los abogados que se hace al final, tras la intervención del propio ayuntamiento con sus empleados y sus funcionarios, y acto seguido por parte de trabajadores sociales que hacen el análisis de la situación familiar de quienes están sometidos a esta situación, lo que hacen los abogados, los que hacemos desde estos servicios del colegio, es esta mediación para darle una solución viable tanto al mantenimiento a ser posible por parte de la vivienda del ciudadano que está en esta situación, como si eso no fuese posible por las circunstancias personales económicas y por la predisposición de la entidad a que esto vaya bien, al menos que las consecuencias sean los menos traumáticas desde el punto de vista jurídico y económico. Los resultados cada vez creo que son mejores, entre otras cosas, porque las propias entidades financieras y ya se han puesto las pilas, si me permitís la expresión, ya son conscientes, ya hace tiempo, que lo que no pueden hacer ante la reclamación de mediación que hacen los abogados en nombre de estas personas que están en esta situación, no pueden dar la callada por respuesta ni eludir un compromiso, al menos para poder solventar la situación. Esto es otro de los ejemplos por los que creo que es bueno que se haya mantenido este convenio, estas relaciones entre el ayuntamiento, trabajadores sociales y el colegio de abogados para que esta situación de las entidades bancarias sea cada vez un poco más sensible, aunque tenemos también mucho trabajo por delante. No es consecuentemente una intervención del abogado desde el punto de vista jurídico para litigar contra la entidad bancaria. Si el ciudadano tuviese esa situación o esa necesidad, pues ya sabéis todos que a través normalmente de la justicia gratuita o si no se es acreedor de este derecho, pues se litiga contra la entidad bancaria. Pero el objeto y que ha dado buen resultado por ahora y esperemos que lo siga dando, es lo que es mediación, insisto. Sin intervención jurisdiccional, esto es de ningún tribunal, poder llegar a soluciones satisfactorias entre el ciudadano, entre las familias y las entidades bancarias. Y desde luego, concejal, yo creo que mientras tengamos en nuestra ciudad problemas sustanciales en esta materia, creo que deberíamos de seguir y por lo que afecta al Colegio de Abogados, pues obviamente os felicitamos tanto por la iniciativa como por seguir apostando por estas actuaciones que yo creo que van en beneficio de toda la sociedad. Muy bien. Pues no sé si hay alguna pregunta. Yo simplemente añadir, aprovechando que está el Colegio de Abogados, la defensa que hacemos y la necesidad de que el turno de oficio y la justicia gratuita tengan la mayor cobertura a la población y en concreto en estas cuestiones de vivienda es fundamental la posibilidad de personarse en las causas de los afectados, tanto por desahucios de alquiler como de hipoteca, pero sobre todo en los de hipoteca ha sido muy importante el conseguir esta cuestión. Y bueno, pues que la Junta de la Corte es firme defensor del turno, de la dignificación de los medios que éste tiene y que dejar claro ese mensaje también, aprovechando que tengo aquí al presidente del Colegio de Abogados. Bueno, gracias y te tomamos la palabra. Tened en cuenta también que con independencia de las situaciones, objeto del convenio, que como ya os hemos comentado, es la mediación y evitar cualquier conflicto judicial para llegar a acuerdos amistosos, el panorama, y esto ya casi es fuera verdad de lo que es el estricto objeto de esta comparecencia, el panorama que se abre desde hace un tiempo sobre los procesos judiciales en esta materia, es crecientemente complicado. Desde el año 2013, con alguna sentencia del Supremo, analizando con carácter general las cláusulas suelo y las cláusulas abusivas en los contratos hipotecarios por dos veces la intervención del Tribunal de Justicia Europeo en el año 2015 y en el año 2016, aclarando o concretando el alcance de las sentencias que había dicho al Tribunal Supremo, estamos en una situación desde el punto de vista jurídico bastante complicada. Y yo creo que eso no es bueno para los ciudadanos, porque les genera inseguridad, porque si la inseguridad la tiene el propio abogado y el propio juez que ha de resolver, imaginaros la situación de la familia que está con la soga al cuello, con deudas que no sabe o que sabe que no las va a poder afrontar con el riesgo de tener que abandonar su vivienda y además que no tengo una respuesta clara de quien en principio podría solventarle el tema que sería un asesor jurídico, un abogado. Y el decreto que sacó el Gobierno el día 21 de enero intentando regular extrajudicialmente los supuestos referidos a cláusulas abusivas, pues yo no sé qué criterio tendrá el Ayuntamiento, no sé si lo tendrá o no formalmente, pero yo como abogado lo tengo, ese decreto no sirve para nada. Pero bueno, coincidimos y nos hemos expresado en el pleno y no lo hemos hablado en la reunión previa, pero coincidido. Sirve para muy poco. Yo no me voy a extender, abrimos preguntas, compartimos desde la Ayuntamiento de Zaraza, desde el Gobierno municipal, compartimos plenamente la posición frente al decreto. No sé si hay alguna pregunta. No, no tenemos ninguna pregunta. Bueno, es una maravilla. Venga, pues muchas gracias por venir. Gracias.